Decenas de cubanos desesperados protestaron este lunes en el Aeropuerto Internacional de La Habana ante la entrada en vigor de un requisito de la aerolínea Wingard que les ha impedido abordar vuelos cuyos pasajes fueron comprados desde hace meses en algunos casos. Este lunes en el aeropuerto de La Habana se reunieron cubanos para protestar por este requerimiento que a partir de hoy está pidiendo la aerolínea Wingard que es una visa de visitante a Colombia. La embajada de Colombia en Cuba aseguran que los cubanos no necesitan un visado de tránsito si este tránsito aeroportuario es menor de 24 horas, pero la aerolínea asegura que sí. Vamos a ver parte de lo que sucedió este lunes en esta terminal aérea y cómo estos cubanos han quedado en el aire a pesar de las protestas. Y recordemos el principal culpable esta aerolínea con este requisito, el segundo, un régimen que deja abandonado a su suerte a los cubanos dentro de la isla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el territorio cubano? ¿Quién lo representa a ustedes? ¿Cómo un dirigente de ustedes? ¡Que venga aquí! ¡YYYYYY! ¡YYYYYY!!! ¡Y que nos acerque a la ley y nos dicen que no podemos acosar en la fiesta! ¡Escraba una.z! ¡Venga una.z! ¡Y que no hace la ley y nos dice que no podemos acosar en el avión! ¡Gracias! y la conexión de las 24 horas y les pido por favor que me permitan hablar para la resolución 3017 bueno ahí se cortó el vídeo vamos con este otro silencio cállese cállese que la vea hay en la cifra o no es directo a todo no es amor no estamos ahí silencio no existe 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 No te agravas tú que eres más alta ahí. ¿Que está grabando? Sí. No te agravas tú que eres más alta ahí. No te agravas tú que eres más alta ahí. No te agravas tú que eres más alta ahí. No te agravas tú que eres más alta ahí. No te agravas tú que eres más alta ahí. ¿Y para que se llegue hablando entonces se va a volar? Si decidieron que a volar ¿cuál es el problema? Sí, pero es mañana. Que va a salir con las otras. ¿Con los colombianos? Ah, sí, eso sí. y para los que se están empapando de este tema ahora, aquí el punto es que estos son decenas de cubanos que han quedado varados porque Wingo de la noche a la mañana, hace aproximadamente una semana le empezó, anunció que le iba a exigir a estos cubanos este visado de visitante, así lo dice en la norma que tienen escrita, pero es que la embajada de Colombia le dice a los cubanos que pueden hacer una escala de tránsito aeroportuario si es menor de 24 horas y no necesitan visados, pero el tema es que Wingo operando de una manera unilateral y sabiendo que opera además en un país donde, lástima que el video lo estaba buscando aquí, no lo puedo colocar por un tema de que no me abre, no me reproduce, opera de esta manera sabiendo sencillamente y llanamente de que manda a la policía y saca a los cubanos de aquí como sucedió, reprimiendo a este pueblo que está viviendo sin derechos y que encuentra una manera de escapar evidentemente, utilizando esta vía y que ellos lo saben y ahora resulta que han puesto este nuevo requisito otra imágenes y no creen el reglamento de la aerolínea con el pie de poder manejar toda la situación vamos a tener dos alternativas una, va a ser poder gestionar el proceso ¿Queremos volar? 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 queremos volar, queremos volar el grito desesperado de decenas de pasajeros cubanos que se han quedado varados, muchos invirtieron entre 1500 a 2000 dólares en estos pasajes que fueron comprados con semanas de antelación y a partir de este lunes Wingo no deja abordar a los cubanos sin este visado de visitante violando las propias leyes colombianas que dicen que si usted va a hacer un tránsito aeroportuario de menos de 24 horas no necesita visado y hay boletos que están vendidos, me cuentan hasta julio, agosto septiembre, que va a pasar con estos cubanos pues en la mayoría de los casos o tendrán que reprogramar sus vuelos o pedir un reembolso, pero el tema, el drama no queda solamente ahí, el drama está también en que estos cubanos estos cubanos tenían otras rutas, por ejemplo porque todo el mundo aquí está enterado que era una de las vías de escape de los cubanos utilizaban la ruta La Habana-Bogotá hacían un tránsito en el aeropuerto de Bogotá se iban Bogotá-San Salvador y de San Salvador a Managua para comenzar esta ruta migratoria desde Nicaragua de manera ilegal hay que recordar que esto también llega después de que Estados Unidos le ha pedido a las autoridades de la región que corten el flujo migratorio irregular y ha impuesto sanciones a compañías que facilitan la inmigración por Centroamérica en este escenario pues llega esta esta decisión de la compañía Wingo de exigirle este visado de tránsito a los cubanos vamos a leer algunos de sus comentarios eso pasa porque no se aplica la ley Helms Burton toda aerolínea que preste servicio hacia los Estados Unidos no puede viajar a Cuba pero imagínate si no la aplican sin palabras que atropello con mi pueblo que abuso que